Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando ponen pelas necas, ya te tupian Diferentes ya no son pelas, uno Cuando los cubitos de hielo Ya no se agüera el hielo, se congela, uno Cuando hay tres noches en el cielo y se vuelve de tía Ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposas, yo me transformo Me cate de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Ya me dice que habrá el mundo como un anuel Si me muero, como muero Por la boca, como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya Nunca se me olvida Yo manejo, Dios me guía El loco tan lego, bebé ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un te voy a contar, bebé La cadena vida, bebé ¿Cómo va a borrar, bebé? De ser y ya que amar, bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelves a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierra la pampara Nada te puede parar Cierra la pampara Nada te puede parar Y ya Toca el estilo Toca el estilo Toca el stylist Toca el estilo De la tijera Y ya Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Quita Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Cógela y córtala Pe, 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 pe ¡Ve!